Yo comencé a juntar latas de aluminio, botellas de plástico Y de ahí me surgió la idea de hacer alguna manualidad Y más que nada, pues para pasar el tiempo Hice unos collarcitos de lo que es el fondo de aluminio de la lata Empecé a hacer unos collares Y también de las botellas de plástico empecé a recortar Y empecé a formar, hice pulseras, aretes Y también de las corcholatas De hecho de las corcholatas también hice unas gargantillas Hasta hice junto con sus aretes A partir de lo reciclable empecé ahora sí ya Pero con cosas modernas como el trapillo Se le llama trapillo Las cintas de agujetas, las cadenas, las perlas Todo eso Primero fui a llevárselos a mi familia Y ya les empecé a decir, miren lo que hice Eso sí me dijeron, ay hermana estás bien loca ¿Cómo crees que de lata y todo eso? Le digo, pues miren No, hasta eso sí me dijeron que estaba muy bonito Y ya empecé, de hecho empecé a surgir con mis amigas Y los mismos hasta mis hijos Bueno, mis hijas Con sus amigillas se los empezaron a enseñar Y les gustó mucho Y dije, no, pues esto ya se me hace como que sí es un proyecto Y pues sí, lo quise hacer y bendito Dios sí Empecé a vender uno que otro collar, uno que otro arete Empecé a tejer, hacer trenzas Y también con las cintas de agujetas También empecé con eso Y pues sí, empecé a hacer collares Y con cadenas Y ya fui, pues queriendo hacer de lo que se está usando Y sí, ya empecé con mis collares largos, cortos Tipo babero, que es lo que se está usando ahorita ¿Cómo piensas un collar? Cuando es de tela, le doy forma ya sea de trenzado Lo torcido Ya veo y ya lo, si lo hago largo ya le pongo su cadena Si lo hago corto, este, ya le doy forma Y si veo que queda medio flojo Entonces ya le pongo abajo algo para que lo ponga firme Y ya le doy su forma y ya le pongo su cadena Y ya pues ya le pongo lo que se llama el broche Y de hecho yo a mis hijas les estoy enseñando Ellas mismas me ayudan Porque hay unos que sí están muy complicados Se ven sencillos, pero sí están complicados Como por ejemplo estoy empezando unos de Shakira Y para meter la Shakira al hilo Haz de cuenta que si se te zafa el hilo Ya se te cayeron las Shakiras Entonces tienes que estar bien al pendiente De que, pues cualquier detallito Este, y de hecho te digo A mis hijas les estoy enseñando Y ellas me ayudan Pues para que sí se pueda Pues sí, en un largo, no muy largo tiempo Este, poder poner mi propio negocio Tengo una página en Facebook Se llama Collares Es collar-es Ahí me pueden localizar Ahí tengo fotos de mis, de mi trabajo que he hecho De mis collares Y mi teléfono es el 493-110-3104 Para si les agrada algo Que, que quieran sin compromiso Este, ahí estoy Me llamo Vero Y también es, pues es mi WhatsApp También ahí, ahí me pueden encontrar Y ya estáis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!